... Entre todos Bueno, tengo las 7 y 27 minutos ¿Qué hora tienes tú, Don Saman? Estamos en vivo, ¿no traíste reloj? No tengo reloj Por aquello que nadie se está usando el reloj de una marca de TV Ah, ya sé Eduardo Saman se quedó con nosotros ayer, ¿se acuerdan? Bueno, estábamos tomándonos un jugo Y de repente, bueno, tuvimos que darle el pase a nuestro presidente Ahora nos pusimos de acuerdo Y Nicolás entonces empezó primero y nos da el pase a nosotros Así es Y asunto arreglado, nadie se pone bravo Bueno, seguimos avanzando entre todos Hoy, miércoles 23 de octubre Cuando a mitad de semana Buscaremos abrirnos paso en el medio Y por el medio de las noticias Nuestro invitado, Eduardo Saman Presidente del Instituto para la Defensa de Personas En el Acceso a Bienes y Servicios Indepavis Por cierto, tú sabes que yo trabajé como jefe de prensa del Indecu Así es, yo me acuerdo Y Cristina González, la periodista, decía Uy, Luis Guillermo, no Ese nombre Indecu, Consumidor, no cuadra Hay que cambiarle el nombre Y después cuando yo dije que tú le cambiaste el nombre Creo que era asociado con eso, ¿no? Y además que eliminamos la palabra Consumidor Consumidor ¿Por qué? Porque Consumidor significa, viene de con, que es conjunto Sumere, que viene de sub, abajo Y mere, que es comprar O sea, nosotros Hay una excepción de la palabra Consumidor Que es desgastar, digerir, tragar Pero el origen de la palabra es Todos los que compran al final O sea, todos los que compran abajo Eso es lo que significa consumir Porque la operación Y implica una operación de compra-venta Porque cuando el distribuidor le compra al fabricante No es consumidor Porque consumir es comprar al final No es tragar, digerir, desgastar Que es lo que nosotros creemos Entonces, el Indecu era una institución Que lidiaba entre el proveedor y el consumidor Y que funcionaba porque era la institución Que cuando se trababan las operaciones de compra-venta En el flujo de las mercancías Intervenía y las destrababa Entonces, en la revolución dijimos No, esto no puede seguir así Nosotros tenemos que trabajar en función De garantizarle a la gente Los bienes y servicios Para la satisfacción de sus necesidades Claro, no verlo como un cliente Como un comprador Sino como una persona que requiere de un servicio Así es Así es, ¿no? Sí, y además garantizarle Entonces, se amplía el ámbito de acción del Indepavi Y entonces ahora abarca toda la cadena No solamente el último eslabón Que es entre el proveedor y la persona Sino entre el productor, el fabricante El fabricante, el distribuidor El distribuidor, proveedor Y proveedor, persona Bueno, Eduardo Yo de verdad que no envidio tu cargo Así que si están pensando en ponerme ahí No me voy a poner ahí Porque ese cargo yo no lo envidio Porque, bueno Hay tantas cosas Es como un erizo No sabes por dónde agarrarlo Hay una cantidad de situaciones Bueno, es una guerra Es una guerra Una guerra Tenemos que asumirlo como una guerra Sí, bueno Ayer tú te metiste en una batalla Con las líneas aéreas Con las líneas aéreas Mira, y esta guerra es importante Porque no pretenderás tú Que este Fede Cámara Desistió De sus pretensiones De tomar el gobierno, ¿verdad? Porque yo Fede Cámara participó En el golpe de Estado del 2002 ¿Verdad? Y era el jefe Fede Cámara Quien dio el golpe de Estado El señor que ahora está Este Está en Colombia Y toda la vida Fede Cámara gobernó al país A través de las franquicias partidistas Y tú crees que ellos Desistieron de esa pretensión De tomar el nuevo, ¿verdad? Quien tiene el poder No lo entrega Así es ¿Tú crees que Estados Unidos Este Desistió De apoderarse De las reservas de petróleo Más Probadas Más grandes del mundo ¿No? ¿Verdad? No ¿Tú crees que Al contrario ¿Tú crees que aquí Las corporaciones multinacionales Este Que Van a Abandonar un mercado Tan importante Un mercado En el área de alimentos De medicamentos Donde O sea De un país Que produce petróleo ¿Tú crees que ellos No quieren tomar el poder Para tener el dominio político Del 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 país? Ajá Que aquí la oposición venezolana Está de brazos cruzados Porque no No está Contribuyendo Junto con empresarios Acciones y sabotaje De la economía Para que tenga una repercusión electoral Para que Para ellos decir Mira Y aquí se hizo el plebiscito Y todo lo demás Ostinando a la gente O sea Seríamos Bien Ingenuos ¿Verdad? Si pensáramos que aquí No hay una intervención ¿Verdad? Bueno mira Aquí pasó algo raro Aquí se supone Que el periodista Es el que hace las preguntas ¿No? Entonces no estás haciendo preguntas A mí Y resulta que nosotros Tenemos que hacerle preguntas A la gente ¿Ustedes saben cuál es la pregunta De hoy? Bueno la misma de ayer La misma de ayer Que está vigente ¿Cómo ve usted El operativo De Indepavis Para regular Los precios En los boletos aéreos? ¿Cómo ve usted eso? Bueno si usted quiere participar Págalo a través de nuestras cuentas En las redes sociales Arroba Entre Todos VTV Y arroba VTV Canal 8 También puede usar El que yo uso Arroba Gente Despierta Y nuestra dirección De correo electrónico Entre Todos Arroba VTV Punto GOV Punto VE Recuerde que la red También la tejemos Entre Todos ¿Verdad? Bueno Eduardo Vamos a hablar de eso Mira y acuérdense Que también tenemos Unos gatos encerrados ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿No lo tiene por ahí? Ahí está Ahí está Ahí están diciendo Que ese gato No es un gato Sino un tigre O un león Yo no soy fanático Pero están diciendo eso ellos No sé De verdad que no No me quiero meter En ese laberinto Pero bueno Cada día aparecen Más gatos Ya tenemos un saco De gatos Pudiramos decir Pero no aflojen Hagan sus denuncias A través de las direcciones Que ven en pantalla Porque una de esas denuncias Puede convertirse En un gato encerrado Por ejemplo Hoy estaremos presentando La denuncia Que nos hizo llegar José Antonio Valeri Del estado Bolívar Y además Hoy tenemos Además Una gata Que no está bajo la lluvia Es una gata escondida Es esa gatita Que está ahí Que se fue calladita Para Colombia Y nos preguntamos ¿Qué diligencia Tenía en Colombia La escogida Por Washington Para dirigir La junta de transición María Correa María Correa Machado Esa es una gata? ¿Acaso Álvaro Uribe Y JJ Rendón Con sus anfitriones Están dándole algo Que a esa gata Le pueda interesar? ¿Qué cree usted? Bueno Ya regresamos Sobre eso Con Eduardo Samán Para que entre todos Desarrollemos Esa respuesta No se vayan Vamos a quedarnos mejor Porque No vamos a arriesgarnos A que nos quedemos Otra vez En el aire Bueno Samán Háblame ¿Qué pasó con el operativo Del aeropuerto? Sí, fíjate Las líneas aéreas O sea A mí Nosotros somos una institución Que defiende a las personas Indepavi Instituto para la defensa De las personas En el acceso A los bienes y servicios Y aquí es muy importante Que nosotros podamos definir Quién es el enemigo En esta guerra económica Porque de repente Juzgamos Y los medios de comunicación A veces nos muestran Oye que fulano de tal Salió y usó sus dólares ¿No? Está muy mal hecho Los medios de difusión De mensajes Ustedes saben que Comunicación es cuando Uno intercambia ideas Pero aquí está la clava Claro Claro Hay un grupo De compatriotas Que hacen algo muy malo Que es vender su cupo ¿Ves? Porque se lo dan a uno Que es el cupo en dólares ¿No? O un vivo Que le da 5 o 10 mil bolívares Y ellos le venden el cupo Y él se mete una boloña De billetes Tuviste la denuncia Que hicimos con la gente Que no nos han dado respuesta Pero hay gente No todos los que salen Por el aeropuerto Van a raspar tarjetas O a vender cupos Hay gente que va Porque bueno De repente va A comprar cosas Comprar ropa Viene la declara En el señal Y en la aduana Y paga su impuesto Eso es normal Eso es legal Es normal y es legal Y la vende O alquila un puestico Ahorita en las ferias navideñas Y la vende Porque no es criminal Usar dólares No es criminal No es criminal Es la forma como se No es criminal Pero fíjate que pasa Pero el 100% De las personas que salen Tienen que comprar Un boleto aéreo Y resulta que las aerolíneas Han duplicado y triplicado El costo del boleto En dólares O sea que un pasaje Que cuesta 1.800 2.000 dólares Ellos lo ponen A 6.000 dólares Entonces por cada pasajero Que está saliendo Mínimo le están Recargando 2.000 3.000 dólares Como mínimo O sea Y multiplica eso Por 12.000 pasajeros Que salen a diario Por Mike Y ahora multiplicamos Por el dólar paralelo ¿Será? Bueno y después Bueno no sé No quiero hacer esas acusaciones Pero la gente Está sumamente molesta No importa su simpatía Si simpatizan por la oposición O por el gobierno No Están molestas Porque aquí Quienes están Cayéndole a las divisas O sea quienes están Chupándonos los dólares No hay duda Que son Las líneas aéreas En complicidad Con algunas agencias De viajes En complicidad Con una gente Fíjate ¿Qué hicieron Las líneas aéreas? Agarraron Y ellos tienen Dos Dos clases O sea la clase Lo que antes llamaban La primera clase Y la clase económica O sea La primera clase Y el perraje ¿No? Para ellos Entonces La clase económica No para nosotros No para nosotros Nosotros somos el perraje Para ellos Ah claro Pero entonces La gente que va en clase económica En esa clase Hay líneas aéreas Que tienen Cinco tarifas diferentes Hay otras que tienen Diez tarifas diferentes Hay unas líneas aéreas Que tienen Hasta treinta tarifas diferentes Sí Porque además Otra vez me lo explicaron Que depende del puesto En el tabaco O el avión No depende De muchas cosas De la cocina Como dicen En la parte de atrás Depende del puesto No sabía eso Sobre todo depende del momento En que se haga la compra Ah esa es otra Del boleto Con que anticipación se compre Y todo lo demás Si lo quieres de un día para otro Bueno la tarifa es máxima Entonces resulta que Depende de la temporada Bueno depende Pero uno no sabe Como persona Uno no sabe Porque uno va y dice Yo quiero un boleto Para tal ciudad ¿Verdad? Para tal país Pero uno no sabe Que hay treinta ¿No? Y entonces te ponen Ellos te dicen Pues cuál Bueno resulta que ahora Ellos han bloqueado Dentro de la clase económica Todas las Todas las tarifas Las categorías Las categorías Que son baratas Así que tú te ves obligado A comprar esa y punto La más cara Esa es la única Que ellos están enseñando O sea que debía ser Como un restaurante Que te ponen el menú Con las tarifas Pero en el menú Ellos bloquearon Todo lo que es barato Y dejaron la más cara Que esa raya Con la clase esta La primera clase ¿No? Este O sea porque un poquito más Y ya es primera clase O sea que todos estamos pagando ¿No prefieres comprar Primera clase? No, no Es que no hay Tampoco hay Te dicen Este Es que la gente viaja En clase económica Pero la tarifa Casi es de primera clase La tarifa es de primera clase Bueno eso tiene La gente Sumamente molesta ¿No? Gente te digo Gente que simpatiza Con la oposición Gente que simpatiza Con el proceso Y hay gente del proceso Que ya está en la oposición Por eso Por rabia No, no La gente del proceso Está firme La gente del proceso No se va a ir Pero tú escuchas A mucha gente No, no, no Mira aquí Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Aquí la gente no es tonta ¿Ves? La gente no va a renunciar A las reivindicaciones O sea nosotros No podemos renunciar A las reivindicaciones Que ha traído este proceso Oye a los beneficios Sociales En todos los aspectos Por una circunstancia La gente El chavista El chavista entiende Que es lo que está pasando Y el que no entienda Lo que está pasando Es trabajo nuestro ¿Tú confías en la sabiduría popular? Mira Es lo único en que confío En la decisión del pueblo ¿Sabes? Porque Es difícil Sabes que el pueblo El pueblo a la final Mira Hace lo correcto Sí, pero el pueblo también quiere Evidencia de que se está haciendo La cosa Que no haya impunidad Fuiste allá Descubriste todo esto Y ¿dónde están los presos? Nosotros fuimos ¿Dónde están los presos? Nosotros fuimos ayer ¿Verdad? Nosotros necesitamos Constituir las pruebas ¿Verdad? Porque hay varias cosas Uno es La restricción Porque eso en la ley De defensa de las personas En el acceso a los bienes y servicios Es un delito O sea restringir ofertas Eso equivale como al acaparamiento Porque el acaparamiento Es restricción de la oferta Con o sin ocultamiento ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos Probar Necesitamos probar eso Establecer Probar lo que ya tú sabes Claro Lo que ya sabemos Por denuncia Necesitamos constituir las pruebas Porque la justicia Trabaja sobre pruebas Objetivas Con un proceso judicial Claro Este fíjate Lo otro es Ellos alegan Ese incremento indirecto Del pasaje Ellos De la tarifa Ellos alegan Que es que Los aviones Se van vacíos Porque los raspacupos Entonces vuelven otra vez A echarle la culpa A la gente Igual como los supermercados Que ellos Ponen a funcionar Dos cajas nada más Y dicen Oh es que nosotros Tenemos 15% De vacantes En las nóminas De los cajeros Y con tanta gente Buscando trabajo Como ustedes van a tener 15% de vacantes Cuando tú hablas Con el sindicato Y ustedes dicen No lo que pasa Es que ellos Tienen dos años Que no contratan Una sola persona Y se han ido gente Y no los han sustituido Ni han contratado Nuevos trabajadores ¿Ves? Entonces ellos Lo de los supermercados Le quieren echar la culpa Al sindicato Le quieren echar la culpa A los trabajadores ¿Verdad? De la avaricia Que tienen Y de la ganancia Bueno pero vamos a hablar De las líneas aéreas En la próxima parte Para que te peguen Una respuesta larga Claro es que siempre Quieren echarle la culpa A la gente Bueno prepárate Para que dé la respuesta En la próxima parte Porque vamos a hacer Una pausa necesaria Y te dejo también Por cierto Mi inquietud A propósito De este asunto De las colas Yo estaba viajando En estos días Con láser Porque no he conseguido Con conviasa Y se forma una cola Enorme de láser Que empieza En la ventana De láser Y termina por allá Después de la escalera mecánica Casi en la salida Y todos los pasajeros Y atrás llegó Un Un O sea maestro Un funcionario Pues un trabajador De láser Disculpen señores Que tenemos una sobreventa De 20 boletos Y lo dijo así Como se decía Bueno Vamos a hacer una pausa Y regresamos Para que entre todos Descubramos Que es lo que está Detrás de todo este Zaperoco Digo yo Lo seguimos entre todos Acá en Venezolana de Televisión Hoy con un programa especial Ya que Por supuesto Ayer teníamos intenciones De hacer Cosas interesantes Que estamos tratando De rescatar Hoy con Eduardo Saman El presidente del Indepavis Y lo estamos logrando Afortunadamente Bueno Saman Tú sabes que Normalmente Nosotros vemos Como ruedan las pelotas Sobre todo en esta temporada Del béisbol Y algunas veces Algunos grosíticos Ven como rueda Un jinete Ese Allá rodó Cuando cae De un caballo Pero la sabiduría Popular de la que Estábamos hablando ahorita Nos enseña Lo que se oye En las calles Por eso veamos Que es lo que está rodando ¿Te parece? Vamos a ver No, nosotros no estamos rodando Me parece excelente Porque ayer Nos trataron malísimo Por lo menos hoy Tenemos una alerta Entonces Por lo menos Es válido Pues que Para nosotros Que somos Usuarios Primero necesitamos Que nos traten Nos den un mejor trato Y segundo Este Me parece Espectacular la idea Que estén aquí Porque por lo menos Nos escuchan Ayer no nos escucharon No hay chance Y no hay chance Hoy sí nos están escuchando Me parece que es un poquito Más de todo Lo que estamos viviendo En el país Y que es lamentable Realmente Que al ciudadano común Este Se le ataque por todos lados ¿No? Hasta lo poquito Que uno que podía hacer Que era viajar al exterior También Ahora se ha convertido En un tremendo problema Me parece muy oportuno Sumamente oportuno ¿Por qué? Porque los boletos Han subido mucho de precio Y creo que han triplicado Precios En menos de Ocho meses Y sería bueno Que pusieran un ojo En cómo Se están administrando Las aerolíneas Creo que incluso Leí por allí Que era un tema de dólares De cómo Están comprando en dólares Los pasajes Entonces habría que revisar Si es justo La tarifa Porque están aplicando Venezuela en particular Me parece como absurdo ¿Por qué? Debería de ver Otro mecanismo No sé Más Como más Para que eso Más bien avance Como más rápido Para por lo menos Uno que está En espera Siempre y cuando Cumplan con el control Y hagan las sanciones Que tengan que hacer En dado caso De sobreprecio Y todo eso Me parece excelente O sea Siempre y cuando Haya el método de control Considero que sí Debería haber Más regulación Pues O sea Más entrelace Entre las aerolíneas Cadivi Y todas esas cuestiones Tienen que estar Más entrelazadas Para evitar El problema El control cambiario Y esas cuestiones Bueno eso es lo que está Rodando Y fíjate Saman Yo no sé Si tú Percibiste Lo mismo que yo Pero ¿Quiénes son Los que viajan En avión? Generalmente La clase media La clase media Y la clase alta Entonces vemos Gente que dice Bueno ya ni siquiera Puedo viajar Fuera de Venezuela Que era mi lujito No es que precisamente Puede viajar Gracias a Cadivi Gracias a que El sistema De administración Cambiaria Le pone Una divisa Que es accesible Y que precisamente Hay una guerra Contra Cadivi Porque los que tienen dólares Los que especularon Con la moneda Quieren que se devalúe La moneda Para ellos No salir Y bueno pues Y hacer su agosto Entonces empiezan A atacar a Cadivi Empiezan A atacar Inclusive A criminalizar La gente que sale Que viaja ¿Entiendes? Entonces fíjate Hablamos de las líneas aéreas Tú querías explicar eso Sí Yo te estaba preguntando ¿Cuándo vamos a meter preso A la gente? Bueno Bueno Hay Dice que la gente Está diciendo Bueno pues ojalá Que sea siempre Ojalá que hagan el control ¿Qué vamos a hacer? Mira Caso de las líneas aéreas Ellos por un lado Están Y ahí lo dice Y hay consenso con eso Ellos han duplicado Triplicado su tarifa Ellos dicen que no Que ellos no han incrementado Las tarifas Pero ocultaron las baratas Y están vendiendo Solo la más cara A la gente Eso es por un lado Por otro lado Desde afuera Por ejemplo En otros países Agarran Y agarran mil dólares Los cambian en el mercado paralelo Y entonces compran El pasaje desde aquí Y van y vienen De Europa Con mil dólares De afuera Que cambian El mercado paralelo Entonces resulta que Las agencias de viajes Las aerolíneas Están despachando A personas que no son Residentes de Venezuela O sea que están No solamente que están Congestionando Los cupos ¿Verdad? Para viajar En las aeronaves Sino que además Están cobrando Por Cadivi Los pasajes Porque las aerolíneas Le cobran a Cadivi Esos boletos Entonces nosotros Estamos constituyendo Esas pruebas De ver Si las personas Que están viajando No son residentes Que porcentaje De personas Que están viajando Son o no son residentes O sea cuánta gente Que no son residentes De Venezuela Están saliendo O sea que es un trabajo De ingeniería De la trampa Claro Una cosa Un constructo Así es Ellos alegaban Que estaban cobrando caro Porque los aviones Salían vacíos Ellos decían No es que el avión Sale vacío Sale medio lleno Y entonces Eso Representa un costo Muy alto De operaciones Porque entonces La comida se nos queda El combustible Y todo lo demás Es mentira Y resulta que Estamos verificando La ocupación De las aeronaves Y es un 100% Por lo menos Me extraño cuando decían No es que estamos Perdiendo plata Decían los tipos De las líneas aéreas Y decían Pero como están Perdiendo plata Si los vuelos Salen full Porque en realidad Sobrevenden Y hay unas listas De espera Y todo lo demás Mira Sobrevente es un delito Bueno Hay una Eso se tiene que manejar Con pequeños porcentajes Para lograr La ocupación Pero entonces Ellos sobrevenden Una barbaridad Entonces mira Cierran los vuelos Y baja pasajeros Que estaban ahí esperando No es que te cierran El vuelo Dos horas y media Antes que salga el avión Entonces la gente Llega diez minutos Y le dice No ya perdiste el vuelo Habiendo cupo ahí Pero entonces te dice Mira ya lo perdiste Vente mañana Cuando te presentes Al día siguiente Una señora que compró Un pasaje Ella iba con un bebé Le había costado Seis mil bolívares Entonces al día siguiente Le dijeron Bueno ahora Tienes que pagar La penalización Y tienes que pagar La nueva tarifa Porque la tarifa disponible Es esta Es la Yucatán Ellos dicen La tarifa Yucatán La más alta Entonces ellos dicen Bueno la tarifa disponible Es esta Entonces tienes que pagar Esta tarifa ¿Sabes cuánto le están Cobrando? Veinticinco mil bolívares Lo que pasa es que le costó Seis mil bolívares Entonces le están cobrando La penalización Más la nueva tarifa Veinticinco mil bolívares No es que no lo pueden hacer Precisamente es nuestra Nuestra acción Entonces Y encima La señora Le tumbaron El boleto de regreso O sea La reservación Como no se pudo ir Llegó diez minutos tarde Bueno no se pudo ir Le tumbaron La reservación de regreso Y entonces Y encima le dicen Bueno y no tienes Reservación de regreso A mi me pasó así El vuelo nacional Que como no me monté En el de ida Porque atrasaron El vuelo de láser A las nueve de la mañana Para las tres de la tarde Me fui por tierra Y cuando me quise regresar No es que usted no se le montó En el vuelo de ida Y ahora no tiene El vuelo de vuelta Como es eso Y ya lo pagaste Un servicio que pagaste Por adelantado No que el sistema No el sistema puede ser misa Vale aquí hay un código de comercio Que hay una constitución Aquí hay una ley O sea El sistema puede ser misa Pero si tú pagaste un servicio Como te lo van a Como te lo van a negar Como te lo van a tumbar Y entonces te dicen No y ahora no hay Entonces hay mucha gente Que entonces los embarcan Le dicen bueno Les venden el boleto de ida Y les hacen pagar En divisas extranjeras O sea en dólares El boleto de regreso Le dicen mira Te vamos a reservar Pero tienes que pagar allá El boleto O sea tienes que usar tus dólares Para pagar el boleto de regreso Entonces hay todo un abuso Y hay un consenso Ahí la gente está molesta Molesta independientemente Pero la gente tiene muchas expectativas Con respecto a ti Eduardo En el principio que te nombraron Estaban diciendo Oye que bueno que llegó Eduardo Ese si es un macho De verdad que tal Y entonces quieren ver Bueno estamos trabajando Acuérdate que nosotros Tenemos Mira Es importante el apoyo popular El apoyo de la gente Fíjate lo de Movistar Lo de Movistar se paró Pero no es porque estaba Eduardo Samana ahí Eso se separó Porque la voz de las personas La gente La protesta Que la gente empezó Por el Twitter Empezó por las redes sociales Haciendo las llamadas Las denuncias Al 0800 reclama Bueno Que la propia Asamblea Nacional El diputado Julio Chávez Presidente de la Comisión De Poder Popular Y Medios de Comunicación Y también el diputado Carlos Sierra ¿No? De servicio Sí De servicio Él está también en esa Comisión De Medios de Comunicación Claro Que también hizo la denuncia Y bueno Y gracias a esa avalancha de gente Nosotros bueno Tuvimos el respaldo popular Porque la institucionalidad Requiere de ese respaldo popular Y junto con la Comisión De Medios de Comunicación O sea Poder Popular Y Medios de Comunicación Bueno Fuimos a A A Movistar Y se detuvo Ellos tuvieron que revertir A 106 mil personas Que le habían aplicado El incremento Porque su Su mensualidad Se vencía el 15 de octubre Bueno Ellos revirtieron Ese Ese incremento Se dictó una medida Para parar el incremento Hasta que no se Termine el proceso Su administrativo En otras palabras Tu dices que entonces El caso de Movistar Es un ejemplo De como tenemos que esperar Con las líneas aéreas Así es Bueno Vamos a ver entonces Eh Donde esta el gato Chico Que se hizo Donde esta Bócamelo por ahí Ahí esta Míralo Míralo Nuestro gato encerrado De hoy Viene desde el estado Bolívar Y nos llego a través De un correo electrónico Denunciando una situación Que sigue dándose En medio de la guerra Económica Que ciertos factores Han introducido En el ánimo del pueblo El mensaje del correo Dice Buenas noches Luis Guillermo Por favor te pido Me ayudas a combatir La especulación Que existe en el callado Aquí no nos quedamos callados En el estado de Bolívar Y en todos los municipios Del sur del estado de Bolívar Sin exagerar La especulación Es feroz Y salvaje Por aquí En esta zona Somos un pueblo olvidado Creen ellos Por ende Un pueblo sin ley También dicen ellos Donde todo el mundo Hace lo que le da la gana En materia de especulación A saber Algunos productos Por ejemplo Un kilo de carne 120 bolívares Yo no sé Yo no soy muy buen comprador Pero vamos a ver estos precios 120 bolívares El kilo de carne Un kilo de pollo 75 bolívares Un cartón de huevos 120 bolívares Medio kilo de café 40 bolívares Un kilo de azúcar 12 bolívares Papel higiénico De cuatro rollos Se lo consiguen A 25 bolívares Y pare usted de contar Solo estamos hablando De los negocios formales Que en su mayoría Son supermercados chinos Pero en los buhoneros Es peor Café 100 bolívares Leche en polo 150 bolívares Azúcar 25 bolívares Papel higiénico De cuatro rollos 50 bolívares Te parece que se fueron Un marchante en la calle Por mencionar algunos Mire camarada Mi nombre es José Antonio Valeri Se dio la identidad 5 millones 385 mil 923 El teléfono No lo vamos a decir Yo te estoy dejando La denuncia Aquí está José Antonio Le estoy dejando la denuncia A Saman De acuerdo Que por razones obvias No vamos a divulgar este teléfono Pero podemos dárselo A Eduardo Para que él haga Su investigación Bueno Él dice que es chavista Hasta los tuétanos Sí Pero fíjate ¿Qué hacemos ahí? Bueno mira Yo le puedo decir Que la gente que vende el pollo Recibe los dólares preferenciales La gente que vende los huevos Reciben los dólares preferenciales En el caso del pollo Existe una regulación O sea no pueden decir Que es por el dólar No pueden decir Que es por el dólar Y hay una especulación A lo largo de toda la cadena En el caso de los huevos Ellos reciben Los dólares Para comprar El alimento balanceado Mira Eduardo Tenemos un pase inmediato A los servicios informativos Algo importante Vamos a ver Adelante Así es Con la presencia Del ciudadano presidente De la República Bolivariana De Venezuela Que en estos momentos Realiza una importante actividad Desde el poliedro de Caracas Veamos como se realiza